¡Buenas personal! Soy Lexos y bienvenidos de nuevo al canal. Sí, llevo... ¿qué fue? El día 25, el 26, sin subir vídeos, ¿vale? Hoy ya estamos a 27, hoy sí que tendréis este vídeo. Entonces, primero de todo, para la gente que me preguntó... Bueno, más que preguntarme, lo que hizo esa gente fue decir en el último vídeo que subí, el día... creo que era el día 23 o el día 24, ahora no me acuerdo, el tema de que... bueno, que parecía que hablase para el día 25, ¿vale? Sí, era el día 24, ya que lo subí. Eso es porque el día 24, en un inicio, íbamos a subir un vídeo de diferentes personas que al final no hemos subido porque aún se está acabando ese vídeo de hacer, ¿vale? Y cuando esté ya estará, porque el vídeo que visteis el día 24, tendréis que haber visto el día 25, eso por un lado. Por cierto, estamos aquí con el señor Rui Lonchas. ¿Hola, Rui Lonchas? Hola. Felices fiestas, aunque ya te lo dije en privado, te lo digo también públicamente. ¡Oh, qué bonito! Y, bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, me ha dicho a mí que tenía una sorpresa para mí. No, me dijo, no veas mi vídeo, no lo he visto, os voy a decir la verdad, no lo he visto. Y me ha jodido mucho porque, os lo digo, cada día iba a ver a mis comentarios de mi vídeo a ver si alguien se chivaba porque yo pensaba que se chivarían. Y no, o sea, sois unos cabrones, porque a él sí que le chiváis de las cosas del Dodorex Alpha y todo, pero a mí no me chiváis las cosas que él me prepara. Muy bonito, ¿eh? Muy bonito, chavales. Porque yo soy muy chico. ¿Y yo qué soy, un hijo de puta? Ah, un cabrocete. Pero eso siempre lo he sido toda mi vida. Pues bueno, estamos aquí, deciros... Deja de correr allá arriba, tío. Eh, yo voy corriendo. Hoy grabaré este vídeo y el de mañana, porque mañana me llegan unas piezas para el ordenador y no sé si tendré tiempo de poderlo arreglar y grabar. Por lo tanto, hoy grabaré un par de vídeos, ¿vale? Y a partir de esto, ya os dejo de meter la chapa y vamos a ver a nuestros amigos Ruy Lonchas dónde está Runchitas, que por cierto, su canal está en la descripción, ¿eh? Aquí, mira, mira lo que tengo. ¿Qué te parece? Madre mía, qué bonito, míralo. ¿A quién? Todo lo que está aquí arriba de mi cabeza. Oh, Dios mío. Madre mía lo que me costó. Mira cómo se quedó con la boca, diciendo que te como. Sí, sí, es verdad, te costó mucho. No lo robes. Ay, tío macho, te tienes que robar todo ahí, te den por saco. Hostia, espérate que el último día, lo último que hice, fue ir a por... O sea, a matarnos o cuántas arañas y tengo cosas ahí encima. ¿Cómo es que...? Eh... No te he robado nada. No, pero hay que poner gasolina arriba, que estamos sin la electricidad y se están estropeando las cosas. Y no sea que nos hagan un ataque de PvP y nos la ligan. No, pero para tamear, para los kibbles, que si no, no vamos a poder tamear. ¿Sabes quién estaba por aquí el otro día? ¿Quién estaba? Me tengo que estar observando la Navidad. Un NPC de esos, un dios de esos. Un chef. Y dije yo, como se acerque aquí, se van a volver locos todos los NPCs. Sí, sí. No es si se acerca, sino si te enfrentas a él. Ah, bueno. O algo así, creo. A ver, no sé si se acerca, la verdad. Ahora me haces dudar. Estoy buscando. ¿Dónde tenemos gasolina, lonchas? Yo qué sé. Pues necesitamos gasolina. Yo la casa la piso lo justo y necesario. Ya, pues necesitamos gasolina ya. Si no, nos vamos a quedar sin cosas para tamear. Y eso es lo que tú necesitas siempre. Madre mía. Pero yo voy a armar tus 4DPCs y ya tengo. A ver, no. 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 A ver, ¿cuántas horas le queda a esto? Vamos, hombre, que le queda un día a la mitad de las cosas. Tú vas a poner a buscar gasolina ahora, vamos. ¿Cómo se nota que el tío? O sea, le es igual, ¿veis lo que se preocupa por la casa? Pero que le queda, a ver, les queda, hay 4.000 y les queda un día, dos días, tres días. Vale, voy a hacer una cosa. Mira, aquí hay metal. Voy a coger recursos y voy a poner a hacerse gasolina antes de irnos, eso sí. A ver, recursos, necesito de aquí. La isla nos llama. Ahora vamos para la isla. Espera, ¿puede que aquí tenga un poquito de gasolina? No, no tiene, ya he mirado. Vale, pues quiero esto. Esto. Y hago desparcule. Para contaminar el aire del juego. Madre mía, ¿cómo estás, eh? Estás toca huevos, eh, por decirlo de alguna forma. Hostia, es el Chaper, que se ha movido. El Chaper se ha movido, no está muerto. Vamos a ver qué tiene en su inventario. Mira, tiene keywords, para que yo digas, es que nunca las metes en la Nibira. Es que nunca lo haces. Pues, ¿por qué no? Bueno, ya lo dejamos y ahora ya sigue, chicos. A ver, Lonchas, me has dicho que tenías un regalo para mí, ¿no? Sí, busca. Muy difícil, ¿eh? Con que mires Tag, vas a ver si tienes que poner regalos, pues vas allí. Nada. Bueno. No está dentro de esta base, ¿eh? Izquierda. Aquí, tío. ¿Forever regalo? Aquí, aquí. Bueno, abre tu banda, que te dejo a ti abrir tu banda. ¿Regalo, Dougie? Toma, mira, te he hecho un regalo, ahí todo. ¿Te parece? Feliz Navidad, Lake Sosie. Y aquí tienes tu cerdito que matará manticores. Bueno, eso... Eh... Lo segundo no... No te lo creas mucho, ¿vale? A ver, le voy a dar... Velo que le he leviado. Tampoco está mal el ataque. No, no, no. Pero tú sabes que la manticore es lo que saca por golpe, ¿no? Sí, sí. Yo te aseguro que... O sea, me estás diciendo... Vale, no, no, no. Una cosa, una cosa, una cosa. ¿Aquí te dejó la disca? O que no sé si quejé. Regalo a Dougie. Sí. ¿Vale? A ver. Regalo a Forever. Sí, pero mira las estas del Forever. Mónate en él. Yo no me quiero montar, ¿eh? Dale más si quieres. Dale más calor. Se va a morir si no le das carne. Sí, se va a morir. ¿Tú has visto la vida que tiene? Dale velocidad. Es lo que quieres, eh, Rex. Que le dé velocidad. Sí. No le gusta a este hombre correr. A tal vez te pases tú, que ya antes lo moví y casi... No, tú me has dicho que le dé velocidad. Yo estoy... No, pero le dé más, loco. Madre mía, yo no quiero saber ni qué haces. A ver, venga, quejate. Sí, te he regalado un cerdo. ¿Y qué? No, no, no. O sea... Mira, lo voy a dejar así. Bueno. A ver, te he regalado un cerdo. Iscariote tiene un giganoto. Dougie, un... ¿Qué tiene? ¿Qué es un yeti? Un yeti, sí. Un yeti. Que ya me dirías que tiene que ver con Dougie, pero vale. Pues para... Porque como va a estar en extinction de tiempo, le salva de todo un poco. Forever tiene un Rex. Un Rex que no sé para nada. Y yo tengo un puto cerdo. Pero a ver, esto lo hice porque en stream eras muy feliz con tu cerdo. Que sí, que sí, que sí, que sí. Ya está, que vale, que vale. Madre mía, la se fuzcara. Ya está. Ya está, ya vemos aquí un poco. Vale, pues toma, te regalo otra cosa. Sube arriba. Que no, que no, que no. Que no quiero nada. Que no, ven aquí. Ya no quiero nada. No quiero nada tuyo. No, no, déjame. A mí déjame. Sube a segundo piso. Ah, la te voy a regalar esto que no lo quiero para nada. Sí, encima me regala las sobras. ¿Sabéis el cabrón? Que no, hombre, que no es una sobra. Ya sube arriba. Que no, que no. Yo estoy aquí muy contento. Tonto, sube. Que no. Pues hala. Madre mía, es como un niño pequeño. Yo no estoy, ya no estoy, ya no estoy. O sea, alucinante. O sea, alucinante. No tiene ni nombre lo que has hecho. Pero, ¿por qué? Es decir, mucho utilizas tú al cerdo en stream y aquí no. ¿Era de otro mod? No sé. ¿Era un cerdo que se invocaba? No sé. Un poco diferente, ¿sabéis? Solo un poco diferente. Pero sube arriba, es que si no, no lo vas a ver. A lo mejor te estaba troleando con el de abajo. Sube arriba. Me estoy empezando a cabrear. ¿Dónde está mi Argentavis? Ahí abajo. Ah, no, está en mi isla. Me lo llevé. Coge al... Te cojo y te subo. No te preocupes. Me las voy a arreglar yo solo. No necesito tu ayuda para nada. Que te tengo un regalo aquí, hombre. Sí, ahora arreglalo. Te aseguro que con lo que tienes dentro te vas a ser feliz. Hay una cosa que es para mí de ahí dentro. Solo eso. Lo demás tropo. ¿Has visto cómo está el tío ahí improvisando? Porque ha visto que la ha cagado. No, lo estoy improvisando. Es verdad que tengo aquí un regalo, pero si no... Mira, voy a mirar tu vídeo. Si veo que es mentira lo del regalo, te vas a enterar. O sea, se ha sido bebé. Además, esto puede que no estoy agravado, listo. Sí, claro. O sea, no es verdad, ¿sabes? Es que es mentiroso. Además, te regalé un todo, Rex. Que le pusiste lonchitas, ¿eh? Es que algo se queja, macho. Es vicio. Vicio, dice, ¿sabes? O sea, comparemos regalos los míos con los de los demás. Pero lo hice porque te gustaba mucho el cerdo en extreme. Oye, que si no sabes subir, te subo yo en el acla, ¿eh? Que estoy aquí arriba, ¿eh? Ah, pues ya lo tienes. ¿Es el regalo de verdad? Lo acabas de cambiar ahora, es que lo conozco tanto. Mira lo que tiene dentro. Bueno, hay una cosa que es para mi dedo que tiene dentro. Esto. El brummo de la esencia es el mío. O sea, te conozco tanto que es mentira. Porque si no aquí tendrías una cita y todo. Pero madre mía, qué chaval. No, no, es que, eh, eh, lonchas. Que vale, que vale. Madre mía, tío. Otro día no te regalo nada, ¿eh? No, no, para regalarme un hacedor de mierdas. Bueno, pues te toma el dragón. Que no, que no, que es tuyo. Que yo, a mí no me intentes ahora arreglar las cosas. Yo aquí lo único que estoy haciendo es probar cosas. Al que le regale un dodo Rex. Sí, me lo regalaste porque... Eh, no, me lo regalaste porque pensabas que ibas a dejar la serie. Di la verdad. Es mentira cuando la dejaré esta serie. La dejaré cuando la queme entera. Pero antes no. A ver, te lleva tu pájaro. No, no, no. Sí, pero espera un momento que estoy... Eh, vale, sí, llévame. Cuánta que anda. Enfadadito. Qué tío, ¿sabes? Qué es enfadadito, tío. Ay, que me he enfado. ¿Es un mamón? Pero que solo... A ver, ¿qué pasa? Pues yo me lo quedaría con toda mi gracia. Sí, sí, toda tu gracia. Toda tu gracia, pero entera, ¿eh? Qué chaval, tío. O sea, entera la gracia toda. Qué rencoroso que es, la verdad. O sea, ¿tú comparas mi regalo con el de los demás? Te voy a decir. El de Iván no se puede manejar. Es tontería. El de Cháver es el lobo que ya se lo regalé. Solo he dejado una notita. El Yeti es a Dugui porque el pobre como trabaja no tiene tiempo para grabar y cuando grabe pues tiene ya un defensor. Iscariote, su este, va a morir en tres segundos en cuanto lo coja Palma. Así que no pasa nada. Bueno, he de decir una cosa. El pobre Cháver aún está peor que yo, que no ha tenido ni regalo, ¿sabes? O sea, una nota. Un dibujo, ¿sabes? Como si fuese un niño pequeño, un dibujo. El lobo, a ver, ¿el lobo que se lo regaló? ¿Quién lo tameó? Tú, tú. Ese que no hubiera dado entre piedras tameándolo yo. Ese esfuerzo también hay que darse cuenta, ¿eh? No, 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 que tienes razón, ¿eh? Lonchas tonto no es. Lo que haces es te regalar una cosa y después, cuando no se ha que regalarte, dice, Pero si ya te la regalé, compañero. Y mira, si te decís que me iban a atacar, todo perfecto. Ala, ahí te quedas. A mí me quedan últimas, ¿sabes? ¿Y cómo es que he estado aquí, mi bicho? Porque viene a por el mío, porque tu pájaro es una mierda para atacar. Con todo respeto. Sí, mi pájaro está hecho para moverse rápido, no está hecho para atacar. Pero por lo que creo, no sé. ¿Ha habido actualización, puede ser? ¿De qué? ¿De este mod? Probablemente no lo sé. No me jodas, ¿en serio? A ver. No me lo creo, tío. Sí, actualización ha habido porque este tenía... Ya me han nerfeado al águila. Ayer quitaba 9.000 de vida y ahora quita 1.000. Ay, Dios, tío. Jódete. No, no, sí. Por lo menos me aconseguí lo que quería hacer con él. Bueno, a ver. Ahora que ya llevamos unos 15 minutos de vídeo más... Si es que eres tú que te enrollas, te pones ahí llorica. No, no, no. A ver, ¿qué vamos a hacer? No, ¿qué vas a hacer tú? Yo sé lo que te voy a hacer, pero tú... ¿Qué voy a hacer yo? Sí, sí, ahora vas a ver lo que voy a hacer. Lo acabo de pensar ahora mismo. Te voy a reventar esta base. ¿Pero para qué? Ese va a ser mi regalo de Navidad. Mi autorregalo. Pero me tratas de mirar algo, cojones. Sí. Ya estoy yendo, estoy yendo. No te preocupes. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer, Lunchas? A ver. Y no me digas ir a cuevas, que ya estuve ayer. No, que has ido a cuevas a por después poder hacer las monturas, ¿no? Claro, si tengo una encima. Vamos a ir también a algún animal marino. O pelle el marino. Básicamente... Aquí en el descenter están los nuevos. El nuevo. Exacto. El Kraken. Pero el Kraken no podemos ahora. Pero necesitamos un animal para que nos lleve hasta allí. Entonces... Ahí había un semidios por aquí. Un dios de estos, un NPC-Dios. No, no es un dios, es un chef. ¿Dónde estaba? Por aquí, por aquí estaba. Porque me empezó a sonar la música, pero ya se habrá ido para ahí. Y una cosa muy extraña. ¿Qué? Y como un bicho muy pequeñito que tenía encima lo de eso, pues una... Una cosa... No, no, un... Bueno, déjalo. Ya lo verás en mi vídeo algún día. Bueno, ya lo veré. Sí, como me habías prohibido ver tus vídeos. Claro, me había prohibido para que no le banease el chef, ¿sabes? Se enfada, macho. La cosa es el regalo, la intención, ¿eh? Madre mía. Bueno, vamos a ir a por un... A por lo que te decía. Pero claro, necesitamos los kibbles. Vamos a ir a por un... Necesitaríamos un animal de agua que no tenemos. No, pero por eso, mi idea ahora es ir a tamear a un... ¿Cómo se dice? A ver, voy a dejar una cosa aquí en casa. A un... Es que no saldrá el nombre, coño. A un... No es un... Hostia, un sarco, no. A ver, le exoci piensa, coño. Un tiburón. A un tiburón alfa para así poder hacerlo bien. A ver, pues si alguno de la tribu ve este vídeo... No me robéis mi asiento del dragón, hijos de fruta. No lo voy a robar, lo voy a tirar. Cabrón. Que estuve... Ayer estuve cuatro horas grabando. Bueno, venga, vamos. Ayer me acordé un montón de ti. ¿Por? ¿Viste el de Babe del Cercito Valiente o qué? Porque no sabía dónde estaba la mitad de las cuevas. ¿Pero si las hiciste todas conmigo? ¿Hace meses? Sí, pero no me acordaba. Sí, mis primeros vídeos fueron contigo. Sí, fueron las cuevas. Eso ha pasado hace meses ya. Esa era la época en la que entrábamos a servidores por cinco, a farmear como locos. Estábamos una semana, nos hacían el admin a bus, nos echaban. Y yo, como no tenía tiempo para vídeos, lo que hacía era me grababa una cueva rápido contigo, con Sai y con Smonkey. ¿Dónde estás? Estoy yendo por el río arriba, yendo por... hacia el obelisco... la isla del obelisco... Sí, claro, el cráneo. No, la del cráneo, no. Ah, la del obelisco azul. Estoy yendo por aquí ahora a buscar algún megalodón alfa. Bueno, ya se nos sale exquisito. A ver, claro que... a ver... No, pues si te parece, dame algo que no sea un alfa. Bueno, pues mira, los animales que os he regalado no son alfa ninguno. Encima los rastriegas, ¿sabes? El chaval los rastriega ahí. Muy difícil no te fue, notame arroz, compañero. Hombre, claro, si a la hora de día que está con toda mi familia, sí que yo me pongo aquí durante siete horas a damear los animales a todos. Es que... Yo que soy tu mentor en YouTube. ¡Oy! A ver, ¿qué querías, tío? A ver, ¿un tiburón o un sarco? La ventaja del tiburón es que no sube para arriba. El sarco creo que si te bajas sube para arriba, ¿no? Pues no lo sé. No soy muy de a marítimos, la verdad. A mí me gusta mucho el sushi. A ver, por aquí es que... Me acuerdo que al principio de la serie, pero claro, de esto habrá habido no sé cuántos reestars y cosas, pero por aquí había un sarco y un tiburón alfa, por esta zona. Había. Sí, sí, había. También está lleno de NPCs que ahora no veo. A ver... Acabas de comentar algo. ¿Alguno ahí? ¿Dónde? ¿En el chat? Yo es que tengo el chat a poner. No, no. En el... En mi vida, ayer. Me mando preguntando cómo se tamean los bots. Madre mía. Mira, yo podría ser bueno y regalarte cómo se tamean los bots, ¿sabes la explicación? Pues te vas a joder. Me han dado varias explicaciones, yo tengo que probarlas. Aunque la que me acaban de decir me queda un poco frito, si es así. ¿Por qué lo hinchas? Acabo de intentar tamear al gorila con cañón y catapulta y nada. Le hace algo más de 200... Le lanzó algo más de 200 rocas y unas cuantas balas de cañón y nada, el tropón no le sube nada. Pues si no le sube no es así. Eso probablemente lo habrá dicho porque yo en más de un vídeo he dicho que el cao es por tame... Ay, que el tameo es por cao y asiento como el del titano. Sí, sí, lo dije yo ayer en el mío. Pero es que eso es cierto. No, yo te dije que querías tú que era así, que no sé si... No, a ver, no. Eso en la guía de tameo va así. Pero el cao del animal, por lo que yo sé... ¿Qué coño hago explicándotelo después de lo que me has regalado? Tampoco culo. Tío, macho, es que eres lo peor de este mundo. No me he contado un tibuero. Tengo eso. Yo estoy buscando un tiburón alfa o un sarco alfa. Aquí hay un sarco, no sé si es alfa o no. A ver... Soy como un niño pequeño, como a ver si es un rito. Mira que ahora te jode, que no te lo diga. Da igual, yo aprenderé solo, tranquilo. No vas a aprender. Bueno, pues aquí creo que es el que más tameadas lleva. Sí, pero... Después te lo explico. Mira, te lo explico para que tú lo expliques... Que sí, que te lo explico después para que tú lo expliques en tu vídeo, pero no lo voy a explicar en el mío. No voy a ser tan cabrón. ¿Qué queríamos? ¿Ti? ¿A un tiburón? ¿Un tiburón o un sarco alfa? A ver, preferiblemente un tiburón. Bueno chicos, estaba aquí... ¿Hola? ¿Hola? Ah, es que se te había cortado. Pues bueno. Se ve que ha encontrado a un tiburón alfa. Eh... ¿Vamos a silbar pasivo los animales? Vale, ya sigue bugueado esto del arde, ¿verdad? Eh... Eh, una mierda. Espero que no ataquen ya, está a punto. ¿Eso es el arde? Tiene pinta. ¿En negro, negro, negro? Eh, sí, aquí, debajo de mi águila. Vale, nivel 100. ¿Yo desde aquí este arco lo puedo usar? No. Vale, pero... Corre... ¡No me vas a comer! Uno. Dos. Vamos ahí. Tres. Va, cáete, cáete, cáete. Qué grande que es. Madre mía. A ver si se caía. ¿Se ha dormido? Eh... Parece ser. No sé, acércate. No. Hostia, me parece ser, ¿sabes? A ver, voy a mirar el torfo. ¿Otra? Eh, vas por la mitad. Pues rápido, oiga. Sí. Ahora va a venir, ¿no? Ahora... La verdad es que no lo veo. ¿No viene? Me queda aún como un cuarto. ¡Mierda! ¿Qué? Te va a decir, joder, a lo mejor tengo una ballesta, pero... No, sí, sí, vale. Le estoy dando con la lanza. ¿Qué? Se va a dar un... Le queda un cuarto. Bueno, yo creo que así como tan, que bastante bien. Ya está, ya lo vas a dormir en breve, eh. No va a atacar a mí, pasa de mi culo. Pero que va por ti. Un... Dos toques más. ¿Otro? A ver si le doy. A ver. ¿Otro más? Ya está, dormido. Lo que podemos intentar es... Tú no tendrás prime, por casualidad. Sí, en realidad. Pues ponle prime, a ver si le funciona. Pero yo creo que sí. Pónsela, a ver. Ahora, espérate, eh. Antes de darle la de esto... No, no le funciona. Vale, esto aún no lo ha arreglado. Cuando te diga, le das a... ¿A qué? ¿A aserativo? Sí, pónsela ya. Vale, ya lo tienes. ¿Qué nos ataca? Nada, va a morir ya. A ver, no sé. El nombre después lo pensaré. Y espérate un momento, que ahora lo que voy a hacer es recuperar todos los kibbles. A ver, tú de momento... ¿A qué mueres? ¿Yo? ¿Por qué? No, pues por ese tiburón que te va a atacar. Estoy y me va a defender. Además, así se le autolobea. Fíjate. Madre mía, eh. Qué vagancia. No, ya nos va bien. Hostia, si vienen dos más. Espérate. Voy a ir a casa, ¿vale? Sí, alguna montura si puedes. Yo te espero por aquí. Pues bueno, Lonchas. A ver, ¿dónde estás? Aquí, en el agua. Hop. Vale. Pásame la montura, pónsela, si puedes. Hala. Vale. A ver qué tal va. Venga. Por cierto. Hostia, claro. No me acordaba de que todos, cuando les ponías esto, podían ser... Y le voy a dar... Taño al principio para que pegue un poquito más. Tampoco demasiado, pero algo más sí. Una pinta. Pues bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. El episodio sé que es cortito, pero ya os digo. También hace tiempo que estaba sin grabar. Y pues he vuelto a la normalidad. Hoy hemos de grabar yo, ha de grabar Iván. Hemos de hacer directos. Entonces, pues ya os digo. El vídeo de hoy de mañana... Rui, que parece que lo grabas. Rui también ha de grabar y le da a ayudar, coño. O sea, ahora me dirás que no te ayudo yo grabando. Pues entonces, por eso. Van a ser un poquito más cortos, ¿vale? Pero nada. Ya es esto. Y te digo una cosa, Lonchas. Yo me esperaba que me hubieses regalado tú. Porque tú y yo siempre teníamos unos inicios de serie muy divertidos con parasaurios. Y hubiese sido un regalo más pensado en mí. A lo mejor estoy esperando eso para otra cosa. ¿Y listo? ¿Quieres un listo? A ver, voy aquí... Bueno, pues nada, chicos. Con esto me despido. Hay que decir una cosa. Que lo importante es la intención siempre. Que al final uno puede tener una mejor o peor situación económica. Y lo importante al final siempre es que hayan pensado en ti y que te hayan hecho un detalle, ¿vale? ¿A qué viene lo de la economía? ¿Por qué te ha regalado un cerdo? ¿Por qué tiene que ser eso? No, lo digo porque una cosa es que en ese momento, ¿vale? Estemos de cachondeo y o haga esta tal. Pero que lo importante en Navidad es estar con la familia, es estar con los suyos. Y entonces que nadie interprete eso como hostia no sé qué. Porque la gente de verdad que tiene un pensamiento así un poco de... Es que si no me regalan lo que quiero, pues vaya mierda no sé qué. A ver, yo le he regalado un juego que es de penes. Así que tampoco se puede enfadar, ¿a qué no, tonto? No, tú me has regalado... ¿Y yo qué te he regalado? Ah, sí, te he regalado el programa para que grabes. Sí, para que grabes. Entonces que no, que esos chicos, tenerlo claro. Y que lo importante al final no es lo que te regalan, sino la intención, que hayan pensado en ti y todo, ¿vale? Y que nada, que tenerlo claro y ya está. Solo os quería decir esto. Una pregunta. ¿Dónde vas a dejar guardado a este? Voy a tener que hacer una estructura. Ah, mierda. Pero lo que voy a hacer ahora que pienso es otra cosa. Ir en él. Sí, y decirle a este que me siga. Orden, seguir. Pues nada, os decía que lo importante al final es que uno... Pues es más la intención y esas cosas. Lo digo porque si no aún van a malinterpretar las cosas y lo quiero dejar claro. Que espero que hayáis pasado todos unas muy buenas fiestas. Que para... A todos los he conocido hace menos... Bueno, me conocéis desde hace menos de un año porque yo abrí el canal en febrero de 2016. Pero nada, que espero que sean las primeras de muchas más navidades con vosotros y pudiendo compartir estos momentos. Contigo también, Don Chasé. ¡Qué tontor! ¡Ay, qué bonito! Me vas a hacer llorar. Pues bueno, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Y vinilis piéreos! ¡Papapapapapu!